Hey que tal mis queridos soldados y super patriotas, bienvenidos a un nuevo video. Después de 5 grandes capítulos, la serie Falcon and the Winter Soldier llegó a su fin. Y solo les puedo decir que este final de temporada es todo lo que un fanático de Capitán América puede pedir y mucho más. Así que vayamos al grano, sin más por el momento yo soy Big Spider y bienvenidos a mi análisis y opinión del final de Falcon and the Winter Soldier. Comencemos. Como les dije en mi análisis pasado, todos los elementos se quedaron sobre la mesa para el gran final. Los Flag Smashers aliados con Batroc buscarán justicia para los reubicados. John Walker buscará su venganza e intentará matar a Carly Morgentown para vengar a su amigo Lemar. Y Sam Wilson por fin aceptará el escudo y el legado de Capitán América. Y neta solo les puedo decir que este nuevo Capitán América me encantó. Es que iniciemos con su traje, que onda con su traje, es igualito al de los cómics. Neta me encantó totalmente, creo que nunca habíamos visto a Anthony Mackie con tanto estilo. Y si, desde el inicio vemos a este nuevo Cap en acción y también desde el principio del episodio, este se roba totalmente el capítulo. Las escenas de vuelo y toda esta dinámica de las peleas y los combates son increíbles. Ya no solo es el tipo volando que veíamos en las películas anteriores. Y no sé si será solo yo, pero ¿notaron como Sam doblaba las alas y recreaba las viñetas de los cómics? La verdad es que a mí me encantó ese detalle. Las escenas iniciales en el helicóptero, las escenas en las que salva a las personas en la camioneta, las escenas de la pelea con Batroc, la verdad es que este nuevo Capitán América en cuestión de combate no decepciona. Y sin duda le da un giro fresco al personaje después de lo que Steve Rogers nos tenía acostumbrados. Y hablando de versiones anteriores del Cap, John Walker tuvo un excelente cierre. Y aunque siento que sí nos quedó a deber esa pelea contra Sam, la verdad es que siento que se redimió bastante bien, al elegir salvar a las personas en peligro por encima de cumplir su venganza contra Carly. Y hablando de Carly, creo que este personaje tuvo un final bastante noble. Al final de todo, lo único que ella quería era justicia para todos los desplazados. Sin embargo, sus métodos algo extremos fueron los que la llevaron finalmente a su muerte. Y de hecho, aquí ocurre algo que la verdad es que yo no esperaba, pero sin embargo, pude ver la segunda vez que vi la serie. Porque sí, ya vi la serie dos veces. Sharon Carter al final se reveló como el mediador de poder, y ella fue quien estuvo a cargo de la creación de los nuevos sueros del super soldado. Debo confesarlo, la verdad creo que este fue el momento más random de la serie. Pero no voy a mentir, fue un gran guiño a los cómics en los que en cierto momento ella también era controlada. No olviden esto que les acabo de decir porque hablaremos de este punto más adelante. Pero bueno, con la muerte de Carly y de Batroc a manos de Sharon Carter, y la captura de los demás miembros de los Flag Smashers a manos de Bucky y de John Walker, llegó otro de los mejores momentos de la serie, el discurso de Sam sobre todo lo que ha ocurrido. ¿Recuerdan que en mi análisis pasado les dije que el símbolo del Capitán América significa hacer las cosas de la mejor manera posible y buscar justicia e igualdad para todos? Pues esta escena representa todo lo que el Capitán América significa. Sam se enfrenta al gobierno y le exige que hagan las cosas bien. Algo que le aplaudo a toda la serie en general es el importante mensaje que nos da en contra del racismo. Desde todo el tema de Isaiah Bradley siendo encarcelado por 30 años, hasta Sam Wilson quien decide finalmente ponerse el escudo y el legado del Capitán América, a pesar de que muchos lo van a criticar. Este es un mensaje muy importante que va de la mano con el personaje. Al Capitán América siempre se le ha encasillado de ser el típico americano al que solo le importa su país simplemente porque tiene su bandera en el pecho. Y sí, aunque el personaje inició siendo una propaganda americana, actualmente es mucho más que eso. Ya no es el típico americano rubio y de ojos azules. No se trata de ser la persona perfecta, sino ser un buen hombre o una buena mujer. Pero cualquiera que tenga estos ideales es digno de ser el Capitán América. Y creo que el escudo y el manto del Cap se queda en excelentes manos. Y aunque les confieso que al principio tenía mis dudas, hoy les puedo decir que quedé fascinado con este personaje. Y creo que llegó en un momento perfecto tanto en el UCM como en el mundo real. Con todo este movimiento y las protestas que han surgido principalmente en Estados Unidos, creo que este nuevo Capitán América es el héroe que necesitamos en este momento. Y solo les puedo decir que estoy ansioso por ver a este nuevo Cap en los futuros proyectos de Marvel. La serie termina dándole un cierre a nuestros dos protagonistas. Por un lado vemos a Bucky contándole toda la verdad a su amigo, sobre que él fue el que mató a su hijo siendo el soldado del invierno. Dejando así todo su pasado como el Winter Soldier y comenzando a vivir una vida feliz como Bucky Burns. Y también vemos a Sam rindiéndole homenaje a Isaiah Bradley en el Museo del Cap. Y aceptando su nuevo alter ego y su nueva responsabilidad. Que aunque sí habrá personas que se pongan en su contra, él estará listo para afrontar lo que sea. Y bueno, así es como termina esta serie. La verdad es que yo siempre le tuve fe y estoy muy orgulloso del resultado final. La verdad es que Marvel lo volvió a hacer, nos dio una gran serie y nos entregó a un nuevo y un gran Capitán América. Y por supuesto amé este detalle de que la serie fuera renombrada. Porque ya no es Falcon and the Winter Soldier. Ahora es Capitán América and the Winter Soldier. Esta serie tuvo de todo. Tuvo acción, tuvo momentos que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar. Momentos que nos sorprendieron a más no poder. Y momentos que nos hicieron gritar de emoción. Por esto y más, hoy les puedo asegurar que esta serie se ha convertido en una de mis favoritas ever. Simplemente, ¡guau! Pero bueno, ahora, ¿qué podríamos ver en el futuro con todos estos personajes? En la escena post-créditos podemos ver a Sharon Carter siendo libre de nuevo. E incluso aceptando su viejo puesto del gobierno. Como les dije antes, parece que Sharon está trabajando con alguien más. Y ahora que ella se ha revelado como el mediador de poder, podría ser una amenaza futura. Además de que también podremos ver a Simo en un futuro próximo. Al igual que el personaje de John Walker, quien parece haber encontrado por fin su camino. Como el USA Agent, usando un traje más parecido al de los cómics. Todo esto de la mano de Valentina Alegra de Sontaine, quien parece que también regresará. Y se ha declarado que este personaje será como una Nick Fury más corrupta. La verdad es que el final de esta serie quedó abierto y dejó posibilidad a muchas cosas. Y aunque yo ya estaba teorizando mil cosas de qué podría pasar en una muy probable temporada 2, Marvel Studios el día de ayer, 23 de abril, soltó la noticia de que los productores y escritores de Falcon and the Winter Soldier están desarrollando una cuarta película de Capitán América. Esta vez siendo protagonizada por Anthony Mackie y que nos contará más de Sam Wilson como el nuevo Sentinela de la Libertad. Debo decirles que esta noticia me fascinó y estoy muy, muy ansioso por ver esta nueva película. Pero bueno, ¿qué podríamos ver ya sea en una cuarta película o en una segunda temporada de esta serie? Son muchas teorías las que dan vueltas por mi cabeza y con gusto se las voy a compartir. Pero ese será tema para otro video, así que esperenlo muy pronto. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Como les dije yo, amé totalmente esta serie. Y yo, ya, ya, fan declarado de esta serie y fan declarado de Sam Wilson como Capitán América. Pero bueno, ahora quisiera saber su opinión. ¿Les gustó la serie? ¿Les gustó el final? ¿Esperaban algo más? ¿Y qué creen que pasará en una posible temporada 2 o una cuarta película del personaje? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto lo leeré. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. No olvides checar mis demás videos que están en mi canal. En donde puedes ver los videos que hice analizando todos los capítulos de la serie. Así como el análisis al tráiler, así como los análisis de WandaVision. Y próximamente, si ustedes quieren, los análisis a la serie de Loki. No olvides seguirme en mis redes sociales, Big Spider en Instagram y Facebook. Donde constantemente me comparto noticias sobre Marvel, DC y mis videos nuevos. Por mi parte es todo chicos, yo me despido y les doy gracias por ver. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye. Chicos, amé esta serie.